Yo me preguntó el Melli, salió, mirá Melli, la verdad, no teníamos un clásico, hacíamos, no mandaban a jugar con Chacarita, con Platense, con Huracán, hasta con el Porverín, en realidad casi con nosotros en Talleres de Escalar, pero como hace un rato, los de los Andes, no tenemos, de verdad, entonces vimos que estos muchachos se sostituyeron un año y bueno, vamos a agarrarlo con esto, para que no nos manden a jugar lejos, y ganamos un clásico. Yo realmente soy sincero, yo soy objetivo, acá no, yo no me crié, no soy de Lanús, del barrio, no jugué en Lanús, tampoco en Banfield, soy de La Plata, pero cuando llegamos Banfield estaba en Nacional, nos tocó jugar con Quilmes, supuestamente era el clásico, y no se vivía lo que se vivió el domingo pasado, es distinto, el domingo pasado se vivió un clásico, de la zona, como es Gimnasia Estudiantes, quizá el River Boca es distinto, pero es más nacional, tiene una cobertura mayor que cualquier otro clásico, pero la verdad, desde que íbamos llegando a la cancha se vivió como un clásico de La Plata. Lo recibieron a piedrazo, eso no lo contaron, yo la verdad no, no, no viste nada. Escuché un ruido, pero no, viste, a veces, alguno que va y golpea el micro con la mano, pero no fue nada grave, obviamente con gestos. Dentro de los parómetros normales. Sí, 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 más allá del odio deportivo que hay con Banfield, creo que la gente nunca, más allá del insulto, del folclore que hay dentro, como lo de Laucha, yo creo que lo de Laucha es igual cuando vinieron los jugadores de Banfield, algo hicieron, Laucha tuvo la mala suerte de llegar tarde a esa pelota, me parece que merecía también la amarilla, ya tenía amarilla, lo pulsaron bien, no hay nada que quejarse, pero me imagino que le darán una fecha, como a Junior. ¿En qué grado está para recibirse el barro chiquiloto, Banfield Laucha? ¿Protestá, protesta? Ahora, no protesta, como vos no te echaron. No, a mí me echaron muy poco, a mí, por ejemplo, en Boca me echaron a Ben por pegar una marcada, a... Si no es este, anotamos los saludos, le agradecemos a la gente, porque Guillermo me hizo un rezo a vos en venir hoy, tiene que hacer cosas, seguramente la gente quiere hacer cosas. No, yo te decía de 8 y media, porque voy a tardar alguna hora, llegué a mi casa y quiero agarrar los neles, porque se fueron de la escuela a fuego y no pude venir. Exacto, así que le agradecemos a todos los que quieran llamar, entiendo, y le pido mil disculpas, pero creo que va a ser más rica la charla con Guillermo, que lo saludo. Seguimos, Guillermo. Bueno, había una presión, yo creo que, yo lo contaba a mí, lo que me pasó en particular, yo sentí otra cosa en este partido, hemos jugado varios, imagínate, pero en este partido, yo tenía algo en particular, por cosas propias, por cosas que a veces no quiero ni contar, alguna que me cuenta cómo te va a pasar a vos, pero había algo, y el otro día, en la conferencia de prensa, que yo hice una nota aclarando a usted, la hice con vos, en el playón, donde los medios querían instalar como que el club estaba preparando tus salidas y vos perdías este partido. Entonces, todos los hinchas, inconscientemente, tenemos que reconocer que eso y tal, la cosa, como algunas radios que son, viste, que las escucha todo el mundo, y yo se lo inauguro, los que no son de acá, dicen, che, de hecho, va a estar por el penal técnico, que esto, que lo otro. Y yo digo, yo, capaz que vos no era tu presión, pero sí la teníamos nosotros, incluso el folclore que le mandamos el avioncito, el fuerte oficial con el senador, lo hicimos todo como para que, por la duda, nosotros no íbamos a perder, perdí al equipo en todo caso. No, yo entiendo que el fútbol argentino, en general, y las dirigencias de los distintos clubes, muchas veces se equivocan y tratan de resolver esa situación de años que se van equivocando, reemplazando al técnico, o tienen miedos de tomar determinaciones, de apoyar a alguien con quien confiaban hacía tres meses y los cambiaban. Sí, estudiante mismo, ahora, pasó como un pedido último, ¿no? Se fue también el técnico de Olimpo, o se fue de Rafaela, bueno, se fue Merlo después de la primera fecha. Bueno, los medios, claramente quieren, yo lo que interpreto, vos no sé cómo lo ves, pero claramente quieren el charlo del técnico independiente, los medios. Sí, pareciera también que, como que, está siempre, si gana está bien, y si pierde está ahí en el límite, pero, yo creo que, el hincha del anuncio, o la gente de las zonas, tiene que dar cuenta que, la dirigencia del anuncio es distinta a la mayoría, ha empezado, yo no hablo por, yo hablo por la experiencia de los últimos tres años, pero, por lo que hablo, y se ve ratificado en los hechos, han arrancado el NAC, prácticamente, muchos de los dirigentes que hoy están, siendo, los más jóvenes, y hoy en, sí, y no se va a ir con Nicola, y ahora se ve con Alcándra. Exacto, son, dos presidentes distintos, dos nombres distintos, dos comisiones de directividad distintas, pero, la verdad, veo que, que tienen en claro, más allá de sus diferencias, que, para dónde quieren llevar al club, y yo te puedo asegurar, que hace tres años que estoy, diariamente estoy con Alejandro, y, no tengo, estuve seis meses con Nicolás, y, no tengo un contacto, diario o semanal, con Nicolás, cada tanto, me lo cruzo muchas veces, que estoy llegando al club, en el cuadro, o me lo que he cruzado en el club, y te puedo asegurar, que ninguno, ni Alejandro, ni Nicolás, hablan, por detrás, del otro, todos dicen, tienen la misma, todos tienen la línea, sí, siguen la misma línea, van por el mismo camino, con sus diferencias, no sé cuáles son, porque ninguno de los dos, es lo que te dicen a vos, no lo que vos sentís, ninguno de los dos, me ha explicado, si están peleados, o si no están peleados, o si están peleados, otros nombres, y estos casos, pues son los dos expresidentes, pero, y tienen en claro, para dónde van, entonces, me parece, más allá de la opinión pública, que puede generar, una radio nacional, o un comentario, en algún programa deportivo, me parece, esta dirigencia, ha rescatado al club de la C, lo ha puesto en primera, han conseguido, esos objetivos importantes, y tienen en claro, como son las cosas, así que, de eso, nosotros no nos preocupábamos, porque, como todo, director técnico, te puede durar 25 años, como el del Manchester, pero un día terminó, un día se fue. Si, vos me decías, papá de Lucas, que justo lo cruzamos hoy, en el playón, de Lucas, de los videos, de los videos, que me, me decías, que también lo vivió, que hacía rato, que no le pasaba, ¿cómo hiciste? me preguntó él, ¿no? Y yo digo, está buena la pregunta, ¿cómo hizo? Este muchacho, para levantar, y jugar semejante partido, debe ser el mejor partido, hace rato que no lo veo jugar así, incluso, mérito del rival también, que fue golpe a golpe, la verdad que Banfield, pone mucha gente en ofensiva, nosotros decidimos, en este partido, jugar contra el delantero, porque, lo habíamos pensado, para ganarlo, que teníamos que ganar los duelos, los individuales, creo que, si el Lauchas, si Melano, y Junior, ganaban esos duelos, íbamos a marcar diferencias, y yo me quedo con el primer tiempo, porque después, un poco se virtuó, por las expulsiones, porque ellos, descontaron la jugada quieta, y se venían más con, empuje, que con fútbol, pero en el primer tiempo, cuando fuimos 11 contra 11, fuimos claramente superior, y tuvimos 3, 4 manos a manos, muy claros, que incluso podían haber definido, el partido en el primer tiempo. Y, en este caso, y voy rápidamente, porque me apura el tiempo, en este partido con Boca, más o menos, es parecido el escenario, a este que pasó, porque también, vas en el medio, con un equipo, que dice, te va a faltar el Pipi, Araujo, te va a faltar el Laucha, Junior Benítez, y encima, todavía no sabes, está ahí, Matías Frélez, que a lo mejor, lo que era, que no lo viste, que mañana, vamos a ver mañana, y el jueves, si puede hacer fútbol bien, también hay que agregarle, que no está Bragueri, no está Leto, que recién van a estar, para el segundo semestre, o Bragueri, capaz, algunos partidos antes, vamos a ver, ahí tiene una recuperación, bastante buena. Te voy a interrumpir, la Obleza obliga, el último programa, traje a Chamorro Valdés, y Marco Sastina, y la gente, llamó, dice, ¿por qué el técnico no lo pone? ¿Qué pasa? Está hoy, Santalada le hizo una buena pregunta, a tu hermano, a Gustavo, y Gustavo le dijo, no, porque él, la va a entender, como que bueno, no son elegidos, dentro de la cancha, porque a lo mejor, tienen un bajón futbolístico, tu hermano dijo que no, que es un momento de que, bueno, se elijen otros jugadores, pero no porque ellos están, que estén bajo, no sé si vos coincidís. Sí, porque lo hemos hablado, porque vemos, cuando armamos el equipo, viendo videos previos, posterior a un entrenamiento, vamos teniendo ideas, para ver qué es lo que vamos a hacer el domingo, están por encima de otros nombres, de ellos, otros nombres, pero tienen 19, 20 años, han sumado algunos partidos, en primera han hecho goles, se han afirmado en el plantel.